Cuando entro a Zafeiro, todo me seduce. Los colores, los brillos, la textura, el aroma y los ambientes. Dentro de sus tiendas, me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo, donde puedo explorar mi propia transformación. Pensar en Zafeiros es pensar en belleza. Joyas únicas y versátiles, todas hechas a mano. Disfruto de sus colecciones de gran calidad, con zapatos, chaquetas, carteras. Ideal para resaltar mi estilo. Y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia. Ven a disfrutar la experiencia Zafeiros. Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Empoderadas. Aquí estamos en modalidad Zoom. Ya saben, la pandemia sigue estando presente. Por lo tanto, el llamado es a seguir cuidándonos. Pero no por eso vamos a dejar de tocar temas tan importantes. Y es por eso que hoy día nuestra empoderada quiere venir a hablarnos de la vida. Hemos escuchado recientemente que en Argentina se festejaba con gritos y saltos porque se aprobaba, se legalizaba el aborto, ¿verdad? Y aquí en Chile la discusión está en la cresta de la ola, como diríamos. Y hay una mujer que se ha empoderado en estos temas. Y hoy día está con nosotros. Le doy la bienvenida a Tania Córdoba Castro, como lo hacemos siempre, Tania, aquí en Empoderadas, con los dos apellidos, porque no tenemos que olvidarnos del nombre de nuestra madre. Bienvenida a Empoderadas, Tania. Muy bien. Muchas gracias, Militza, por esta invitación. Muchas gracias a Quinta Visión por esta oportunidad de estar hablando con todos los habitantes de nuestra querida región de Valtería. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el interés en el programa para visualizar este, que es un tema valórico, derechamente. Y tú, en tu calidad de madre, ¿verdad? Madre de cinco hijos, casada, socióloga de profesión, has querido tomar esta bandera de lucha. Y además, desde tu militancia en RN, atreverte por este gran desafío que es ser constituyente. Cuéntanos, ¿cómo comienza esta historia? Tú también eres fundadora, ¿verdad?, de la corporación Madre, Niño y Comunidad, si no me equivoco. Mujer, Niño y Comunidad. Mujer, Niño y Comunidad. Cuéntame, ¿cómo empieza esta historia y esta defensa en pro vida? Mira, la historia comienza con una joven muchacha viviendo en Valparaíso con dos hijas, que ve que viene el proyecto de aborto en tres causales en su país, y empieza a participar como una ciudadana más. Siempre he sido muy involucrada, siempre queriendo estar ahí donde siento que puedo ser útil, donde puedo servir a la comunidad que integro. Y empecé a participar de diferentes actividades que se estaban haciendo en esa época, pelatones, diferentes concentraciones, marchas, seminarios, yendo a conocer, a saber qué estaba pasando. Y me di cuenta, junto con un grupo de amigos, que había una cierta descoordinación, un cierto desconocimiento de las diferentes partes que estaban involucradas ahí, y activamos esto que se llama el Frente por la Defensa de la Vida, que es una coordinadora. Y estamos en el Frente ya hace seis años, trabajando, empezamos armando marchas, seminarios, conferencias, yendo a los medios, estando en el Congreso, facilitando la entrada de otras organizaciones, como el Movimiento Mujeres Reivindica, las Mujeres de Blanco, y diferentes personas comunes y corrientes que querían participar y poner su opinión también en lo que fue la habitación del proyecto de las tres causales. Y ahí empiezo yo a conocer una realidad distinta. Yo siempre en contra de que se mataran niños de intespenso en el vientre, reconociendo que la mujer que está embarazada está en una situación de vulnerabilidad, porque yo misma la había vivido, como una mujer joven que quedó embarazada en la universidad, estudiando, conozco lo que es tener un sistema completamente adverso a la maternidad, el sistema del trabajo es lo mismo, el mundo del trabajo es muy adverso a la maternidad, tiene un machismo súper fuerte, hay un castigo a las mujeres que deciden ser madres, que les cuesta subir en sus carreras, y como estudiante me tocó vivir lo mismo, vivir en la sanción social a la maternidad, y esta falsedad que hay en que el aborto es una decisión en que uno puede optar, cuando en realidad lo único que vivimos las mujeres es que quedamos embarazadas, cuando socialmente no se ve como ideal el momento para ser madre, es una sanción, es un castigo, es el juicio, tanto de las profesoras como los profesores, a veces de los mismos compañeros, y es un sistema universitario que se tornó bien adverso en muchos sentidos, y es poco empático, poco humano, entonces desde ahí es que nace personalmente esta lucha, y se convirtió en una cuestión colectiva que hoy me tiene en este desafío hacia la Convención Constitucional, este mismo grupo con el que hemos trabajado dio en mí una suerte representante de estas ideas que tienen que ver con la defensa de la vida desde la perspectiva de los derechos humanos, reconociendo que hay estructuras que son muy adversas para las mujeres, que hay una sanción desde la sociedad a la maternidad, y aquí estamos, viendo, llegamos a la papeleta, yo soy militante de Renovación Nacional, como decías tú, una militante de base, hace un poco más de dos años que me metí a militar y estoy participando de la organización interna de Renovación Nacional, no soy una persona que viene apalancada por ningún, se me han dicho que, claro, que a mí me meten por la agenda, que soy una suerte de candidatura testimonial, que vengo solamente a polarizar la discusión, y mi afán es completamente el contrario, mi afán aquí está en poner diversidad a las perspectivas de la defensa de los derechos humanos, siento que tengo mucho que aportar por ese lado, de que el primer derecho humano que tenemos que defender todos en Chile es el derecho a la vida, y a la vida el más vulnerable, que es el niño que está por nacer, además soy socióloga, como decías tú, soy una mujer a la que le costó sacar la carrera, porque el mundo universitario es difícil cuando se está haciendo familia, yo me titulé hace súper poco, me costó ser madre. Cuéntanos de eso, cuéntanos de eso, Tania, porque efectivamente esto nace, no porque tú adoptas una posición, sino que es tu propia experiencia de vida la que te hace tener este compromiso, como bien lo estabas diciendo, no fue fácil para ti, y cuéntanos cómo lo lograste, y cómo sigues hoy día haciendo la pega con todo lo que tú has dicho, que no es fácil para las mujeres, que incluso en este contexto de pandemia se ha visto el trabajo de las mujeres, ha sido el que más... La doble carga que tenemos, pues. Y el que menos regreso ha tenido, o sea, después del encierro de Raul Incao y tanto teletrabajo, y con este retorno paulatino, hoy día sin saber si vamos a volver a retroceder o no, el trabajo femenino ha sido el que ha tenido menos retorno, o sea, son las mujeres las que siguen quedándose en casa al cuidado de los niños, niños que hoy día no han podido ir al colegio, niños que tampoco, los menores tienen jardines infantiles, entonces efectivamente el trabajo de la mujer es el que más se ve afectado, y tal vez eso es también lo que a las mujeres le hace dudar a la hora de decir quiero o no quiero un embarazo, hoy día decir quiero o no quiero un aborto libre. Claro. Sí, pues. Hemos visto con la pandemia que hay una fuerte carga y que está muy, muy dispareja todavía la cancha respecto a lo que son la carga mental de la maternidad, por una parte lo que tiene que ver con las cuestiones domésticas, sabemos que las mujeres han visto doblemente cargar la mata con esto en el cierro, porque no solamente tenemos que estar rindiendo en el trabajo, sino que también en la crianza, en el cuidado, si se enferma alguien en la familia por cualquier circunstancia, o precisamente por el COVID que nos tiene encerrado, es una mujer la que generalmente toma esta figura de cuidado, que tiene que estar ahí en contacto, llevándole la comida, la comida, entonces ha sido una cuestión súper fuerte y además hemos visto con esto de la pandemia, a propósito del retiro del 10%, la completa falta de cultura de coparentalidad y de responsabilidades de los padres en algo tan básico como dar los recursos necesarios para mantener la vida, la salud de los niños. Entonces esto ha dejado en claro una situación que viene del machismo, de no reconocer la coparentalidad, de no tomar las responsabilidades del ser padre y de que estas nuevas vidas humanas que estamos tratando de defenderlos del movimiento por las dos vías, del colectivo, tiene que ver con un hombre y una mujer. Y ese hombre en esta sociedad, con el aborto también, se lava las manos y se desentiende de lo que ha realizado. Y ahí es donde nosotros también decimos que hay un fuerte machismo en el aborto libre. Porque una cosa es reconocer circunstancias extremas, dolorosas, que ya son ley en nuestro país, que yo tenía una posición y tú puedes haber tenido tu posición en ese momento. Pero otra cosa es decir que el aborto es una forma de liberación de la mujer porque en realidad lo que pasa ahí es que tenemos hombres que se están haciendo completamente los desentendidos de este tema porque estamos poniendo toda la responsabilidad de la decisión de la crianza, de esa criatura nueva en la mujer. Y claro, decimos que es el cuerpo de la mujer, socialmente decimos, por eso hablo en plural, yo no lo creo así. Y que por eso esta mujer tiene el derecho de elegir si sigue o no sigue con esa vida. Pero con eso nos olvidamos completamente de que aquí también hay un hombre y que hay una agenda de coparentalidad y de dejar las sanciones que tiene la maternidad en el mundo del trabajo y en el mundo del estudio para poder hablar realmente de una decisión libre. Y cuando las mujeres sean libres de tomar esa decisión, yo estoy 100% segura de que el aborto deja de ser una oportunidad porque el aborto es una oportunidad fácil para el Estado y fácil para los hombres y que deja mujeres con secuelas muy graves para el resto de su vida. Sí, nos llamó la atención. Lo vimos por los noticieros y hoy día no sabemos qué está pasando en Chile. Porque está ahí, en plena discusión y como yo lo decía también, con enfrentamientos bastante violentos y que uno que los ve dice ¿por qué? Somos mujeres contra mujeres que están peleándose, que lamentablemente esta semana en el Congreso incluso llegaron a enfrentarse de manera muy violenta no existe la posibilidad de sentarse a conversar. ¿Cómo quieres llevar tú este tema a la constituyente? Cuando son temas valóricos, la verdad que es muy difícil poder llegar a consenso. ¿Cuál es ahí la propuesta de ustedes? ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Cómo se está manejando para que no tengamos que ver episodios tan lamentables como los de esta semana a las fueras del Congreso? Sí, sí, lamentables los momentos que se vivieron afuera del Congreso donde mujeres agreden a mujeres, como tú decías. No había ningún ánimo desde los que estaban defendiendo ahí el argumento de la defensa de las dos vidas. Obviamente en este grupo que somos diversos, hay personas que necesitan rezar cuando están allá afuera y uno no les puede negar la posibilidad de ejercer su libertad de credo. Pero nosotros somos un movimiento ciudadano, no un movimiento religioso. Y estuvimos ahí, hablo en plural, yo no estuve personalmente porque como te decía fuera de grabación, yo estoy en cuarentena por un PCR positivo de mi marido y la responsabilidad sanitaria está primero, estoy por la defensa de la vida y no iba a ir a poner en riesgo a mis compañeras y a todos mis amigos que están ahí en el frente. Y estuvieron ahí... Esperamos que tu marido, que es también un muy buen compañero, corresponsable en la crianza de tus cinco hijos, pueda recuperarse pronto. Sí, 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 él ya está bien, es un hombre de mediana edad, un hombre joven, está recuperando. Lo quería decir, lo dijiste tú, no lo quería comentar, pero tú lo dijiste y te lo agradezco porque eso también habla de que son personas como todas, expuestas, pero que estamos comprometidas con una causa. Y sabes que además esto de la candidatura me ha llevado a un nivel de exposición que yo nunca busqué, si a mí me interesa poner un tema acá, no a mí, y hay juicio. Tú no estabas, tú no estuviste, eres pura boca y eso es lo más bonito. Entonces, yo no estuve ahí, pero he estado todas las otras veces. Las veces que he faltado es porque he tenido un hijo enfermo, he estado yo misma mal de salud, y esta vez no fui por una responsabilidad con todos los demás. Entonces, por eso lo aclaro, lo aclaro porque apenas yo pueda salir de esta cuarentena, me van a tener afuera del Congreso. Y no es por oportunismo, yo he estado ahí siempre. Y esta vez no estuve... Lo sabemos, Tania, y sabemos, sabemos que has estado ahí siempre, y por eso es que estás aquí, empoderada, representando a esas tantas mujeres que están por la vida. Tú me preguntabas por las propuestas. Sí, cuéntame de eso, quiero saberlo, porque, a ver, tú incluso en una entrevista que te hicieron hace poco en un medio escrito, dijiste, la Constitución es clave para un país unido, pero ¿cómo podemos unir estas posiciones que son tan opuestas y que tienen ahí, en medio, la vida? Claro. Sí, pues, es un trabajo complejo, y por eso es que desde el colectivo nosotros hemos estado trabajando propuestas hace ya dos años. Tenemos un petitorio y una agenda de 11 puntos donde nosotros hemos estado avanzando. No somos un grupo de organizaciones que se dediquen solamente a poner la voz en alto y el grito en el cielo, porque tenemos ánimo de obstruir. Lo que nosotros queremos es proponer un diálogo. Y sí, hemos estado siempre en contacto con autoridades, y nosotros acá, Mujer, Niño y Comunidad, nos dedicamos a diversos temas que tienen que ver con el apoyo a las madres, el apoyo a las familias, y en Santiago también hay organizaciones, hay organizaciones en todo Chile que se dedican a acompañar a mujeres, a acompañar a ellas y a sus hijos, a fortalecer sus entornos familiares, a empoderarlas con capacitaciones, a tratar también temas que tienen que ver con las capacitaciones, con el entorno laboral, con apoyos en el mundo estudiantil, con apoyos de cosas tan básicas como pañales, con ayudarles a conseguir becas. Entonces, hay una red que se llama la Red Colaborativa para la Niñez Temprana. Y desde ahí, además, estamos trabajando con el Chile Crece Contigo, a nivel de los consultorios, para conocer los casos donde las mujeres que acceden al mundo de la salud pública, van al consultorio y requieren apoyo, poder estar ahí desde la sociedad civil, porque no estamos por exigirle todo al Estado tampoco, nosotros somos capaces de proponer soluciones, somos capaces de coordinarnos y estar ahí como una opción para las mujeres que la necesitan. Además, desde el colectivo, que es otra organización de donde trabajamos y donde Mujer, Niño y Comunidad también es parte, estamos trabajando por esta agenda de 11 puntos que pueden revisar en la página del Facebook del colectivo Hola Celeste Chile. La vamos a poner en pantalla, la vamos a poner en pantalla para que puedan ver el detalle de esa propuesta. Súper, y ahí hay puntos que tienen que ver con la corresponsabilidad, con el sistema de adopción, con el apoyo que se ha ido negando, porque mientras en Chile discutíamos como sociedad las tres causales que se suponían iban a dar libertad a las mujeres, libertad de decidir, al mismo tiempo en este país se habían cerrado medios donde las mujeres también consultaban cuando estaban en situaciones de vulnerabilidad durante el embarazo y se cerró el número de teléfono donde las mujeres podían consultar, se cerró el programa AMA. Entonces, cuando estamos hablando de libertad de decisión, lo que tenemos que hacer es abrir un abanico de posibilidades, no solamente abrir posibilidades a aquellas que deciden de una manera. Porque, como te decía antes, nosotros sabemos, porque se ha estudiado, hemos hecho también ese trabajo, hay organizaciones que se dedican a eso dentro del mundo del que te estoy hablando, entonces, son opciones que se tienen que abrir porque cuando la mujer tiene opciones, desiste de abortar, porque la mujer que ve en el aborto una forma de salir de su situación es porque está viviendo una situación compleja, una situación de abandono, una situación de abandono que es familiar, una situación de abandono que es desde el Estado, de una sociedad que no ha dado una real opción a esa mujer que no ha tendido la mano y que la ha dejado sola. Esas mujeres son las que piensan en el aborto. No es real que... ¿Te das cuenta, Tania? Perdona que te interrumpa, pero ¿te das cuenta que incluso nosotras seguimos hablando de la mujer? Aquí un embarazo no es por desgracia. No, no, claro, como te decía antes, hay un hombre también en esta discusión. Hay un 50% exacto de hombre, pero efectivamente, ¿por qué siempre es la mujer? Y por eso es que yo hablaba de un tema cultural. Es la mujer la que se ve como víctima, la mujer la que tiene que tomar la decisión, discusión, las ayudas que me parece muy bien están dirigidas también a la mujer y es maravillosa esa red colaborativa que tú dices se encarga del tema de manera integral. Pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está la participación de ese que puso el semen, verdad? Y que hizo posible que nosotros engendremos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si cuando hablamos también de corresponsabilidad en la crianza, esto empieza desde la misma relación entre un hombre y una mujer que dan origen a una vida, a una vida que hoy día estamos discutiendo, si la vamos a truncar o le vamos a dar el derecho de nacer. Sí, pues. Es que eso es lo que te decía más antes, anteriormente. Precisamente te hablaba del asunto de la corresponsabilidad y cuando te digo que es la mujer la que se deja sola, me refiero precisamente a eso, a que los hombres... Y es un argumento que nos repiten mucho a nosotros en la calle, en el Facebook, en las redes sociales. Claro, los hombres tienen derecho a abortar cuando abandonan mujeres y los dejan solas con sus hijos y por eso nosotras las mujeres tenemos que tener derecho también a hacernos y olvidarnos de ese hijo a través del aborto. Y ahí estamos mal, estamos repitiendo una actitud, un comportamiento que debería dejar de ser. Los hombres no pueden hacer como que no hay ninguna responsabilidad cuando dejan a una mujer embarazada, no está en mis planes, lo siento, chao, si te he visto no me acuerdo. Eso es algo que hay que cambiar y por eso te hablo de una sociedad que deja sola a las mujeres. Porque esa conducta, la sociedad la valida. No hay una sanción social real al hombre que abandona a sus hijos. Pero sí hay un juicio y una sanción real a la mujer que, por una parte, decide tenerlo sola. No estoy diciendo... Claro, que tengamos que... Me dice, claro, que queréis premiar a las madres solteras. No se trata de eso. Se trata de la valoración de esa decisión. Ahí hay una decisión valiente. Porque hay una sociedad que castiga a esa mujer que está decidiendo salir adelante y tener a ese hijo igual. En cambio, cuando el hombre abandona, no hay ningún juicio a ese hombre. Ese hombre sigue con su vida, sigue con su vida profesional, puede seguir estudiando y puede incluso esconderle a todo el mundo que tiene un hijo y de verdad hacer como quien no existe. Y eso es algo que hay que cambiar. Y a eso me refiero cuando te digo que tenemos una sociedad que castiga a la maternidad. Una sociedad que deja sola a esas mujeres. Porque además, no pone ninguna responsabilidad en el hombre. Y eso es sumamente machista. Tania, quiero aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para que nos hables también de tu experiencia como mamá. Yo también lo soy y sin duda son tu mayor incentivo. Para ti tampoco fue fácil. Tú estabas estudiando cuando tenías recién dos hijos, viviste lo duro del sistema. efectivamente por este tema cultural, generalmente somos las mujeres las que nos llevamos gran parte de este trabajo. Pero sin embargo, pudiste salir adelante. Hoy día eres todo una profesional. Y además, tuviste tres hijos más. Hoy día cinco. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la podrías resumir? Tal vez en pocas palabras, pero de esas que salen de adentro, de esa mujer empoderada que yo sé qué es. Mira, yo entré a la universidad como cualquiera, con sueños de ser una mujer profesional de forma rápida, salir al mundo laboral y tener éxito. Y ahí estaba, yo quedé embarazada y tuve a mis cinco hijos durante la carrera. Entonces, yo tuve esta en todo al mundo de la universidad y a lo adverso que era estar en la maternidad y ser estudiante. Y empecé a descubrir y esto no lo digo por romantizar la maternidad porque la maternidad tiene muchas cosas duras. Y tiene muchas cosas que uno de repente dice no puedo más con esto y de verdad te produce angustia. Pero también, ¿sabes? Con un grupo de mujeres que nos acompañamos y somos nuestros apoyos, hemos visto y descubierto y lo vi en mi tesis también, yo trabajé el acompañamiento en mi trabajo de tesis de sociología, que la maternidad abre una oportunidad de autoconocimiento también y de potenciar habilidades. La mayoría de los liderazgos que están en este mundo del acompañamiento a la maternidad, de apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, de luchar por la defensa de la vida del niño que está por nacer, son mujeres que han tenido experiencias de maternidad difícil, que se convirtieron en un motor de activación de sus habilidades y de potenciar sus conocimientos y sus herramientas y se convirtieron en líderes de organizaciones y su vida tomó un rumbo totalmente distinto al que ellas pretendían cuando entraron a la universidad, igual que yo. Un esposo o una pareja que te apaña, que está ahí y que te dice tranquila, esto va a pasar, vas a poder, la guagua va a dejar de llorar, yo te ayudo, anda a tomarte un tecito, anda a respirar y después venía a darle leche de nuevo o cuando tenías a la suegra o a tu mamá, la abuela y tus hermanos, cuando hay una red que soporta la maternidad porque la maternidad no tiene por qué vivirse sola, todas dicen que yo conozco a muchas mujeres y yo misma lo viví, hay mucha soledad en la maternidad pero no tiene por qué ser así, las mujeres criamos solas hace muy poco en la historia de la humanidad, las mujeres toda la vida todas las culturas crían acompañándose unas a otras y eso también es parte de la pega que hacemos y que hago de generar acompañamiento y apoyándonos unas a otras porque es la forma creando redes de apoyo no solamente desde lo estatal no solamente redes de apoyo en cuanto a bonos a subsidios y programas de la sociedad civil sino que una perspectiva humana sin duda escucharte deja claro a todos nuestros seguidores aquí empoderados y seguidoras que eres una gran empoderada que está por la defensa de ese que está por nacer y quiero agregarte que incluso esa maternidad que se vive sola incluso esa maternidad te da fuerzas para seguir empoderándonos así que quiero agradecerte Tania haber estado acá este es un tema que da para mucho espero que sea un tema que esté presente ahí en la nueva constitución con candidatas como tú sin duda ninguna mujer se alegra de un aborto y sin duda queremos que todas las mujeres acompañadas de esos padres puedan vivir en plenitud un embarazo así que muchas gracias Tania por haber estado en Empoderadas este último minuto para que te desvías muchas gracias Melissa por la invitación por este espacio de una conversación más humana de poder presentarme como soy una mujer común y corriente que usa el consultorio que lleva a sus hijas al jardín a sus hijas y a sus hijos y que le ha costado salir adelante pero que se puede una cuestión más testimonial menos política muchas gracias a ti por invitarme a estar empoderada por darme ese honor por elevarme a esa categoría y les digo a todos que nos están escuchando en la región de Valparaíso que me pueden escribir en las redes sociales yo estoy abierta al diálogo siempre abierta a seguir conversando así que en Facebook Tania Verónica Córdoba Castro Tania Córdoba Constituyente en Twitter Tania Verónica guión bajo y en Instagram Tania Córdoba Castro ahí van a salir comunicadas genial por ahí nos comunicamos y espero poder ir a sus casas también a todos los que me inviten ahí vamos a estar muchas gracias Tania desearte todo el éxito y a ustedes como siempre agradecerles estar aquí en Empoderadas y no se pierda el siguiente capítulo aquí en este su canal regional nos vemos en la siguiente que se mejore el papá para que te ayude con eso y a ustedes a seguir cuidándonos nos vemos en la próxima cuando entro a Zafeiro todo me seduce los colores los brillos la textura el aroma y los ambientes dentro de sus tiendas me siento segura y dispuesta a pasar un momento muy íntimo donde puedo explorar mi propia transformación pensar en Zafeiros es pensar en belleza joyas únicas y versátiles todas hechas a mano disfruto de sus colecciones de gran calidad con zapatos chaquetas carteras ideal para resaltar mi estilo y es que 20 años demuestran que cada detalle marca la diferencia ven a disfrutar la experiencia Zafeiros y es que la experiencia la experiencia